Con mucho gusto me verte. Claro que sí. Pero tenés un tema maravilloso. Sí, tema álgido, la corrupción. Que forma parte de lo que estábamos hablando, que es la corrupción. Pero no estamos hablando de la corrupción solamente de la política, sino de todos, creo. Sino de todos. Y la percepción que tenemos de la corrupción, porque se conoció en estos días una encuesta que hizo BDO con Takion y que arroja algunos indicadores bastante interesantes respecto de la corrupción. Si tuviéramos que ponerle a esto un título, todos son corruptos menos yo podría ser uno bueno, ¿no? Los argentinos, bueno, lo que se les planteó a los encuestados son algunas situaciones hipotéticas que ponían en juego la ética personal, digamos, la ética ciudadana, no sé, desde colarse en una fila hasta pagar una coima. Y por supuesto, ¿cuál es el resultado en términos generales? Esta encuesta también se realizó el año pasado y arrojó lo mismo. Yo no lo haría, yo jamás claudicaría, una abrumadora mayoría. Pero creo también en una abrumadora mayoría de los casos que los demás sí lo harían. Por darte un ejemplo, si un policía te sugiere evitar una multa por cruzar un semáforo en rojo, ¿qué harías y qué pensarías que harían el resto de los argentinos? Bueno, el 73% cree que el resto accedería al pedido, pero mientras tanto el 71% dice yo permitiría directamente la multa, ¿no? Bueno, lo mismo sucede ante otra situación hipotética. ¿Qué pasa si estás frente a la bóveda de un banco, una cifra de dinero interesante y sabés que nadie se va a enterar si robás? Bueno, un 79% dice yo jamás tomaría el dinero, pero el 82% dice los demás seguro tomarían el dinero, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con esta idea de confío mucho más en mi conducta individual que en la sociedad a la que pertenezco y en las instituciones. Bueno, acá hay una pregunta que causa bastante desazón, ¿no? ¿Usted considera que la corrupción es inevitable? Un 45% de las personas de los 755 encuestados respondió que sí. Y esto es bastante terrible, hoy hablaba con Carlos Rosen, que es una de las personas que trabajó en esta encuesta, experto en compliance, en transparencia de BDO, y lo que me decía es, en la mayoría de los países en los que se atacó el tema de la corrupción como algo sistémico, se necesitó del involucramiento de distintos sectores de la sociedad. Pero Joaquín, vos te involucrás en algo en lo que crees que podés impactar, en lo que crees que podés hacer una diferencia. Si el 45% de la gente cree que es inevitable, difícilmente se involucre para mejorar transparencia. No, ese 45% no, seguramente. Es abrumador, exactamente. Bueno, seguimos con algunos otros indicadores. ¿Cuál cree que es la mayor causa de corrupción en nuestro país? Fíjate vos, esta barra roja, esta primera barra roja, 48,2% de la gente establece que la principal causa es la justicia deficiente. Es decir, que nadie va preso, que no tiene costo ser corrupto. Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Exactamente, que no tiene costo ser corrupto. Es bastante medular este número, ¿no? Como para entender algunos de los mensajes que se le mandan a la gente cuando conocemos, por ejemplo, relevamientos del Consejo de la Magistratura que hablan de un 90 y tanto por ciento de causas que no llegaron ni a juicio en los últimos 20 años. Bien, seguimos. ¿Los escándalos de corrupción, bueno, los cuadernos, servirán para bajar los niveles de corrupción? Atención, un 45,4% de la gente cree que sí. Y hay opiniones divididas respecto de dónde va a significar una modificación. Si solo en el sector público, un 24,3% cree que tanto en el sector público como en el sector privado, pero después hay opiniones divididas entre el 14,5% que cree que solo lo hará en el sector privado y un 6,6% que cree que solo lo hará en el sector público, ¿no? Pero aparece como este gran cataclismo que fue el escándalo de los cuadernos de la corrupción como algo que puede generar realmente un quiebre o un punto de inflexión en relación a la corrupción en la Argentina. Bien, este es interesante, el ranking de la corrupción por instituciones. Cada una de las instituciones tiene dos barras, una correspondiente al año 2018, otra correspondiente al año 2017. La primera institución percibida como altamente corrupta es la justicia, con un 84,4% de la gente que la considera muy corrupta. Pero si vos además le sumás lo que está en gris, que es el 10,5%, tenés casi un 95% de la gente que considera que la justicia es corrupta. Eso es grave, porque una democracia sin justicia no funciona. En segundo lugar aparecen los sindicatos, pero fíjate vos que entre 2017 y 2018 los sindicatos se mantienen entre un 81% y un 82% de percepción de que es muy corrupto. Pero en el caso de la justicia creció casi un 14% esta percepción. Otra de las instituciones o de los sectores de la sociedad que registra un alza muy importante, y que por supuesto debe tener que ver con la causa de los cuadernos, son las empresas. En 2017 un 53%, 53,4% de la gente consideraba que las empresas eran muy corruptas. Ya en 2018 esto escala al 70,8%. Bueno, por supuesto, primer lugar como te dije la justicia, segundo lugar los sindicatos, tercer lugar la policía, cuarto lugar el Congreso de la Nación, quinto lugar las empresas, bueno luego sociedad en general y el gobierno en general. Bien, seguimos. Esto es también otra cosa interesante de cara a un año electoral que produce cierto desazón porque implica una involución e implica una reversión de tendencia de un año al otro, Joaquín. ¿Cuánta corrupción estás dispuesto a tolerar a cambio de un gobierno que logre dominar la inflación, la inseguridad y mejorar la calidad de vida? O sea, el 66,7% en 2017 decía nada. En 2018 solamente el 43,8% de la gente dice nada. Es decir, casi un 60% acepta el roba pero hace. El mucha, el algo, el poco, ¿viste? Bueno, y ahí, ¿no? 43,8%, ahí queda. La verdad que bastante, bastante alarmante, ¿no? Pero bueno, cifras interesantes de un relevamiento bastante exhaustivo, creo yo, respecto de cómo... Que sirve para analizar lo que está pasando ahora y lo que puede pasar el año que viene con estas cosas, con estas mediciones. Te agradezco.